Hola, soy Teresa Calderón y soy la responsable del Cine Club de la UPN. Te invitamos en esta ocasión a que nos acompañes a partir de agosto a la exhibición de seis películas que han propuesto los estudiantes de la universidad. Por eso el título del ciclo, mi película favorita. Las películas son La vida en el abismo, Cronos, El espantapájaros, La lengua de las mariposas, El gran pez, Iscaret, México Espectacular. Te esperamos en el auditorio todos los martes y jueves y la información más detallada la podrás consultar en la página del Piso Azul o en diversos medios que pondremos a tu alcance. Te esperamos.